La literatura moderna no es sino la inmensa crónica de la historia de la escisión de los hombres, su caída en el espejo de la identidad o en el despeñadero de la pluralidad. ¿Qué nos pueden ofrecer hoy el arte y la literatura? No un remedio ni una receta, sino una herencia por rescatar un camino abandonado que debemos volver a caminar.